¡Al quiero! Ya, no tengo al quiero. A ver, Johnny Herrera, ven pa' acá. Ven pa' acá. Siéntete aquí. Te tiene cagado lo del Superman, señor. Y te echáis maquillaje para taparte los hoyos que tenías en la cara para las minas, ¿cierto? Y usáis los pantalones cortos como los árbitros para que se te vean los muslos bien grandes. Ya, weón. Conmigo te voy a meter al tiro el cloro. Te voy a sacar todo el maquillaje. Segundo, te voy a peinar pa' atrás. Y tercero, te voy a poner unos pantalones de este porte. Y cuarto, voy a jugar pa'l pueblo. Tengo físico. Y le enseño a tapar. Johnny Herrera. Y lo trabajo. Lo trabajo, Johnny Herrera. Lo trabajo. Lo trabajo. ¿Quién tiene? Ahora un muchachito hace un taíto. El otro día se comió los dogos. No, pero tiene... ¿Quién tiene? 21. 21. Tiene sobra. Lo hago. Déjamelo a mí. Lo hago. ¿Hay alguna edad? Lo saco. Mi arquero saca hacia adelante. Mi arquero jamás saca aquí. Mi arquero hace los saques de valla. Pequeños detalles. Mi arquero nunca hace esto. Lo que hace Marco, el arquero de Brasil. Sí. Mi arquero... Mi equipo jamás juega pa' atrás. Mi equipo siempre juega pa' adelante. Verás que te he nombrado jugadores. Yo tengo una pregunta que te la voy a hacer después de comerciales. Que tiene que ver con la... Tiene que ver con una cosa que... Que pasa en otros deportes. Quiero saber si a ti te importa o no. Acá reserva, reserva, después de un buen trabajo físico y después que me lo analicen en una serie de... Me lo analicen en una serie de médicos y kinesiólogos. Los tipos que saben. O sea, acá... Cristóbal del Río. O sea, Andro Piña. Llega a mejorar Andro Piña. Tiki. Segovia, Mirosevich. Con dos universitarios. Ninguno universitario más porque los buenos están en mi equipo. Tres, porque está Raúl Muñoz también. Siente fármato para jugar en el mediocampo de esta selección. Marcelo Sala. Cristóbal del Río. Eso me gustan los gallos chotos. Ya, dale nomás. Está bueno. ¿Ya? Encarando. El Choro Nadia. Le corto el moño. Le digo, mira Choro, ven para acá. Azteca, ven para acá. Primero, no me habléis en mexicano. Me habláis en mexicano, te vais. Segundo, córtate la pichanguera. Y tercero, me voy a jugar como punta derecho. Y todo, encarando. Hacia adelante. Encarando. Jamás un toque hacia atrás. Encarando. ¿Listo? Sí. Sí, profesor. No. Maestro. O sea, ese cristóbal es mejor que Pinilla. No, pues estoy hablando de un monstruo, po. Pero si yo, ¿dónde estaba? ¿Qué día jugáis? Ah, yo, ¿dónde estaba? No, es que yo, yo he visto jugar. ¿Dónde estaba yo a los 37 años? ¿Estaba en las comunicaciones? No, po, po. No, po. Bueno, el monstruo andaba caminando solo con su depresión, caminando, po. ¿Sabéis cuántos monstruos caminando, po? No, está bien, te gusta a ti, pero yo he visto jugar a la Mistral. Yo he visto jugar. Tú sabes que yo he visto jugar a la Mistral. Si las universidades están todos locos, po. No, no. No, no.